este apartamento vale 98 mil dólares dos cuartos dos baños piscina comunal en un sitio muy bonito con buenos parqueaderos con buena zona verde con piscina con todos los servicios tiene piso de cerámica tiene todo el otro doméstico lavado y lavado y secadora y en el hombre tiene una salida a la zona verde muy bonita 95 mil dólares llame a sergio jalamiño 2 39 4 40 41 04 2 39 6 45 60 17 por menos de 90 mil dólares usted se hace un apartamento estos apartamentos costaron hace 6 o 7 años 180 mil dólares por eso es un buen negocio comprar apartamentos porque estos apartamentos se van a realizar y tiene una administración menos de 200 menos de 300 dólares al mes de 200 a 300 dólares al mes llame sergio jalamiño 2 39 4 40 41 04 2 39 6 45 60 y el 7 su realto de confianza su realto de su idioma muchas gracias chao salud si usted me llama déjeme una razón me llamo pedro pérez quiero comprar tal cosa por favor llamen y dejen alguna razón porque yo tengo muchas llamadas y no puedo atenderlas todas y no sé que la persona necesita usted me llama me dijo yo soy pedro pérez y quiero que me ayude a comprar una casa un apartamento necesita un lote en florida muchas gracias